5. Ofrecen un intercambio entre Atlético de Madrid y FC Barcelona. Vito Roque por Joao Félix. El equipo de Atleti está preparando una renovación en su delantera y busca rejuvenecer su plantilla. No renovaron a Memphis Depay y considera la salida de Álvaro Morata. En este contexto, Joao Félix podría facilitar la llegada de un jugador del Barcelona que no tenga un rol destacado en el equipo. Se ha hablado de Ferran Torres, pero sin avances significativos. Jorge Méndez, representante de Joao Félix, también ha mencionado a Ansu Fati. Sin embargo, el Atlético de Madrid está más interesado en Vito Roque, un joven delantero brasileño del Barcelona. El Atleti ha propuesto un intercambio de sesiones. Joao Félix al Barcelona a cambio de Vito Roque que llegue al equipo colchonero. Aunque el nuevo entrenador del Barcelona, Hans Flick, primero quiere evaluar a Vito Roque y de esta forma el futbolista podría terminar quedándose. El intercambio podría ser una solución tanto deportiva como económica para ambos clubes y están considerando esta opción. ¿Crees que sea un intercambio justo? Nacho Fernández muy cerca de firmar por dos temporadas con Al Itihad de Karim Benzema. El excapitán de Real Madrid está cerca de dejar el equipo para unirse a Arabia Saudita, equipo en el que ya juega Benzema. Según marca, Nacho firma un contrato de dos años con el club Saudi, ganando 20 millones de euros por temporada, una oferta muy superior a los 5,5 millones de euros que percibía en Real Madrid. El director deportivo de Al Itihad, Ramón Planes, visitó a Madrid esta semana para finalizar los detalles de la operación, que aún está pendiente de firma. Benzema ha apoyado la llegada de Nacho, quien ha decidido aceptar la oferta inicial. Tras inicialmente considerar unirse a la MLS, al final, la oferta de Arabia es mejor para el central español y este sería su próximo equipo, aseguran desde España. Se confirma la venta más cara en la historia del equipo de Girona y el nuevo refuerzo para el campeón de la Bundesliga. El equipo de Girona ha hecho oficial el traspaso de Alex García al Bayern Leverkusen, por cerca de la cantidad de 20 millones de euros, convirtiéndose así en la venta más elevada en la historia del club. El futbolista español, quien ha acumulado 172 partidos, 8 goles y 21 asistencias en 5 temporadas con el Girona, se unirá al campeón de la Bundesliga. Esta transferencia deja al equipo de Girona con una tarea compleja, reemplazar al talentoso centrocampista español, pieza clave en el esquema del técnico Michel. El director deportivo de Leverkusen, Simón Rofes, destacó el gran liderazgo de Alex García, por lo que será un excelente refuerzo para Xavi Alonso en la siguiente temporada. Así, se hizo 100% oficial el traspaso. Roberto De Servi está a punto de convertirse en el nuevo entrenador de Olympique de Marsella, según informa RMC Sport. El técnico italiano ha dado su visto bueno a la operación, que ahora depende de un acuerdo económico entre Marsella y el equipo de Brighton, club con el que De Servi tiene contrato hasta 2026. De Servi, uno de los entrenadores más destacados de Europa, lleva al Brighton a la Europa League por primera vez en su historia, después de asumir el cargo tras la salida de Graham Potter al Chelsea. Su estilo de juego ofensivo y asociativo ha captado la atención de grandes clubes de Europa. Marsella, que terminó en la octava posición de la Ligue 1 y fuera de competiciones europeas, espera que De Servi pueda revertir la situación del club. El acuerdo con el Brighton podría cerrarse en 6 millones de euros. Sorpresa con el último subcampeón de la UEFA Champions League. Edin Terzic ha renunciado a su puesto como técnico de Borussia Dortmund. A casi dos semanas de la derrota en la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, Terzic, quien llevó a Borussia Dortmund a la final europea, expresó su deseo de que el club comience una nueva era con otro entrenador. Aunque no se ha anunciado su sucesor, la prensa alemana especula que Nuri Sahin, su asistente, podría tomar las riendas del equipo. En un comunicado, Terzic explicó que tras 10 años en el club, incluyendo 5 en el cuerpo técnico y 2 y medio como entrenador, siente que es el momento adecuado para un cambio. La decisión tomada tras intensas consultas fue difícil, pero necesaria para el bien del equipo. Así, Borussia Dortmund inicia en la búsqueda de un nuevo estratega para la siguiente temporada. Ya es oficial el nuevo director técnico del AC Milan. Paulo Fonseca ha sido confirmado como el nuevo entrenador del equipo rossonero, firmando un contrato por tres temporadas. El técnico portugués de 51 años asume el reto de competir por el campeonato italiano, sucediendo a Stefano Pioli en el banquillo, quien hace muy poco tiempo se hizo oficial su salida. Fonseca regresa a Italia tras un paso por la Roma entre 2019 y 2021. Recientemente, dirigió al equipo de Lille en Francia, equipo con el que tiene contrato hasta el 30 de junio, fecha en la que comenzará oficialmente su labor en el AC Milan. El club anunció el fichaje en sus redes sociales destacando la experiencia y el compromiso de Fonseca para llevar al equipo a nuevos éxitos. Real Madrid sigue fichando joyas. El equipo merengue ha llegado a un acuerdo verbal con Franco Mastantuono, una de las grandes promesas del fútbol argentino. El joven de 16 años, que también era pretendido por Barcelona y Manchester City, se unirá a los merengues en agosto de 2025, cuando cumpla la mayoría de edad. Según Sport, el Real Madrid ha negociado con destreza bajo la dirección de Juny Calafat para adelantarse a sus competidores. Ahora el club español deberá alcanzar un acuerdo con el equipo de River Plate, quien ha tasado a su joya en 45 millones de euros. Este fichaje refleja la estrategia del Real Madrid de planificar a largo plazo y asegurar jóvenes talentos para el futuro, tal y como lo hicieron con Hendrik hace ya más de un año. Por lo que Mastantuono prácticamente tiene un pie dentro del equipo de Real Madrid y muy pronto podría hacerse oficial si se ponen de acuerdo en las cifras con River Plate.